Ok, estaba durmiendo en mi cama y empecé a escuchar ruidos de abajo, no sé en el cagazo que tengo, fui a la cocina de acá de mi casa, no sé si se va a trancar y literalmente escuché ruidos, como si estuvieran picando, donde dijo la vecina que escuchaba ruidos, perdón, estoy nervioso, cuando la vecina dijo que había un cuarto, que había un piso más hacia abajo. Es increíble como ahora no se escucha nada. Acá son las 3.57 de la mañana en México y no sé qué hacer porque llamé a todos y nadie me responde porque están todos durmiendo, no sé si salir de la casa o qué ver a hacer. Bueno chicos, pues lo acabáis de ver, parece que Fede acaba de subir un vídeo sorpresa, nadie se lo esperaba, parece que lo ha grabado directamente con el móvil chicos, con el celular, se ha levantado a las 3 de la madrugada, ya sabéis las 3 de la madrugada es la hora clave chicos, la hora en la que los alfasoldados actúan. Ya lo estáis recordando chicos, ya lo sabéis, los alfasoldados normalmente era sobre esa hora cuando ellos actuaban, cuando aparecían en la casa de Fede. Y ha sido justo en ese horario chicos, a las 3, él mismo lo ha dicho en el vídeo, que es cuando se han escuchado los ruidos. ¿Los ruidos dónde chicos? Abajo, en el sótano, justamente en la zona donde les dijo la vecina que había un pasadizo secreto o una estancia secreta o un sótano secreto. Eso es lo que realmente les digo. Chicos, en ese sótano se supone que hay alguien, porque están escuchando ruido, Fede lo acaba de escuchar. Quiere decir que los alfasoldados están entrando por ahí. Oh, ¿y si no son los alfasoldados? ¿Y si hay otra cosa ahí abajo chicos? Vamos a ver, porque Fede en el siguiente vídeo estoy seguro de que va a intentar abrir ese sótano, ese suelo chicos que está cerrado, lo estáis viendo ahí. Fede está escuchando, pero no se puede abrir. Parece que lo han cerrado con cemento para que nadie entre. Y eso quiere decir que tiene que haber otra entrada a ese sótano secreto. Porque si están escuchando ruidos, es porque alguien ha entrado por uno de los pasadizos que los alfasoldados suelen tener. Ya lo visteis chicos, en la casa donde los alfasoldados vivían, en la Casa Rosa, allí había unos túneles que nadie sabe a dónde llegan. Pero yo sí lo sé, y vosotros también chicos, es de lógica. Esos túneles llegan directamente a las casas que les interesa a ellos. Los túneles llegan a la casa donde vive Fede Vigevani, pero también habrá más sitios a los que llegarán, no solo a esta casa. Es como que los alfasoldados quieren captar, quieren reclutar a más alfasoldados como bajo tierra chicos. Lo que hacen es hacer túneles gigantes, con muchos kilómetros de distancia, y de esa manera llegan a todas las casas que quieren. Claro, si van por arriba chicos, por donde está todo el mundo, pues los verían. Claro, al verlos con esos trajes negros y con esas túnicas y esas máscaras, pues la gente se asusta. Pero por eso ellos se mueven bajo tierra chicos, y vienen túneles a todos los sitios. ¿Qué ocurre ahora? Que los chicos no saben cómo llegar por la otra entrada, entonces no les va a quedar otra que empezar a picar piedra. No tienen más remedio. Igual que cuando descubrieron el laboratorio chicos, que tuvieron que hacer un boquete, tuvieron que picar chicos, pues lo van a tener que hacer aquí. Y ahí es donde estará la escalera secreta chicos. Lo más inquietante de todo es que se escucha ruido abajo, y no estamos seguros de quién podría ser. Chicos, lo más normal y lo más lógico es que ahí abajo haya algún alfasoldado intentando, no sé exactamente el qué, pero intentando preparar algo, o intentando buscar el pendrive. El pendrive que le dio la vecina. Chicos, eso sería una teoría, pero... ¿Y si realmente la vecina es la que ha avisado a los alfasoldados de que ya tienen el pendrive, y de que ya le ha dicho que ahí está el sótano, y lo que están haciendo estos alfasoldados es prepararse para que nada más que Fede entre, lo capture? Dios mío, no había pensado en ningún momento esa teoría, pero podría ser perfectamente. Chicos, yo no sé vosotros, pero yo soy de los que no me fío nada, 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 vamos, un 0% de la vecina. Chicos, no confío en ella para nada. Imaginaros que la vecina realmente lo que quisiera es que se llevaran a Fede. Chicos, imaginaros que lo que quiere es que se lo lleven directamente y le está haciendo una trampa debajo de su casa en el sótano. Dios, no lo había pensado. ¿Y si lo que quiere la vecina es que Fede se una también a ellos? Chicos, ¿y si la vecina es una alfasoldado también? Y está intentando engañar a Fede, chicos, yo de verdad os lo digo, es muy extraño, es muy sospechoso que esta vecina esté haciendo esto de esta manera, los esté ayudando de esta forma, pero de una forma muy extraña, porque parece que los está llevando a la boca del lobo. O si no, ¿creéis que es normal que Fede haya escuchado de pronto todos estos ruidos a esta hora de la noche? Justo, chicos, a las 3 a.m., a las 3 a.m. de la madrugada. No tiene sentido. Y fijaros lo que ocurre aquí. Fijaros cómo les ha dicho exactamente dónde está el sótano. Y ahora Fede lo acaba de escuchar. Chicos, no lo sabéis, pero el siguiente vídeo de Fede va a ser justo donde ha escuchado este sonido. Justo en este momento lo que ha hecho es ir a llamar a los chicos, porque ha empezado a escuchar más ruidos y se ha cortado la conexión. Y si en este momento ha llegado algún alfazoldado y ha golpeado a Fede, madre mía, lo habéis visto en el vídeo, ¿no, chicos? Se han escuchado unos ruidos muy extraños, como de una forma... No era una persona normal, era algo demoníaco. Y Fede ha salido corriendo, despavorido. Chicos, creo que Fede está en peligro. Dios mío. ¿Y si Fede ya no puede subir el siguiente vídeo? Porque se lo acaban de llamar. Bueno, lo bueno es que están sus amigos ahí, Oscar y compañía, que podían subirlo. Pero bueno, espero que no, chicos. Espero que el siguiente vídeo salga Fede. Ya estoy inquieto. ¿Y si se lo han llevado? Ese sonido que se ha escuchado no tiene nada de sentido. Es un sonido demoníaco. Ya lo sabéis, chicos. Alfa viene de una secta, viene de una creación demoníaca, de un ritual, un ritual negro. ¿Y si es Alfa que se ha manifestado como un espíritu? Dios mío. Podría ser. ¿Y si son los alfazoldados? ¿Y si es la vecina? Dios mío. Esto no puede ser normal, chicos. No sé lo que hacer. Voy a intentar. Vamos a hacer una cosa. Vamos desde aquí todos a comentar en el vídeo y a intentar que todo esto le llegue a Fede como sea. Ya sabéis que contra más comentemos, más posibilidades tendremos de que lo lea, chicos. Y darle muchos likes al vídeo también para eso, para que le llegue a Fede y pueda saber un poco las teorías que le estamos diciendo. Porque ya sabéis que cuando comentáis en sus vídeos tiene tantos comentarios que no los puede leer. Pero si comentáis aquí en este canal que tiene menos, sí es muy posible que los lea, chicos. Sobre todo si se viraliza el vídeo. Entonces necesitamos muchos likes para eso. Chicos, vamos a dejar el vídeo aquí y vamos a esperar a que Fede suba el siguiente vídeo para ver qué es lo que comunica. De todas maneras intentaremos encontrar un poco más de información en el siguiente vídeo. Ya sabéis, en el de H20. Así que chicos, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau.